¡Gracias por ver el video! Es un privilegio que otra vez el Señor nos haya dado la vida y poder haber visto a nuestros hijos levantarse, a la esposa, al esposo, mirarlo tal vez saliendo al trabajo. Dios ha sido bueno, hermanos, al prolongar nuestra existencia. Y qué mejor manera de reconocerle a Él su poder y bondad para con nosotros que apartando estos momentos para estudiar su palabra y meditar en cuál es su voluntad para con nosotros. Por eso, mientras usted va manejando posiblemente su automóvil y va escuchando Radio Advenimiento, o está tal vez en su casa mirando Advenimiento TV, queremos nosotros ser parte de usted con esta lección de Escuela Sabática que voy a desarrollar ahora con el joven Leonardo Blanco. Leonardo, bienvenido. Dios te bendiga. Es un placer estar con usted, Pastor, y gracias por invitarme. Esta, que estuve estudiando el día lunes para hoy, fue una bendición para mí y espero que sea bendición para los demás hermanos. Y los invito a que vayan, nos inviten a nuestra iglesia los sábados a las 9 y 15 en adelante. Y los vamos a esperar con los brazos abiertos y espero que los podamos ver ahí. Nuestra iglesia está ubicada en el 1023, Harbour Street, Houston, Texas, 77020. Ahí Leonardo es uno de los jóvenes de la iglesia Advenimiento en Houston y les estará sin duda esperando. Así que, ojalá que como resultado de la invitación que él les está haciendo, más de alguno que viva en el área de Houston y sus alrededores y que mira nuestro canal de televisión, se anime a venir a visitarnos. La iglesia está ubicada por el 10 East y la Wayside, repito, 1023, Harbour Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés, Los Lirios. Leonardo, ¿qué te parece si haces la oración antes de empezar? Está bien, oremos. Querido Dios que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos porque nos dio este día más de vida y porque cada día se reúneban su misericordia. Gracias por esta lección y te pedimos que ahora que vamos a estudiarla, que nos ilumine y que lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto me da, hermanos, estar teniendo estas lecciones con jóvenes de La Verdad Presente. Ayer lo hice con Patricia Melchor. Hoy tengo el privilegio de hacerlo con Leo. Y bueno, Leo, nosotros estuvimos ayer hablando aquí con Pati acerca de ese llamado del Señor a llegar a ser perfectos. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y mirábamos que eso se puede alcanzar en Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Bueno, nosotros podemos alcanzar la perfección hoy. Hay mucha gente que dice que vamos a llegar a ser perfectos cuando Cristo venga. Y eso es un engaño de Satanás. Porque, por ejemplo, ayer usaron un versículo que dice, Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si fuera que nosotros vamos a ser perfectos cuando Cristo venga, entonces Jesús sería un mentiroso porque nos pidió algo que es imposible. Guau, qué razonamiento que has presentado, Leo. Porque efectivamente, cuando uno estudia este tema a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, el Señor realmente espera que eso suceda ahora. Y mira, después que el Señor nos perdonó el pecado y nos ha dado el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que espera Él ahora que experimentemos, según Colosenses 2.10? Bueno, para eso vamos a leer Colosenses 2.10. Y dice, Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo no solo nos dice que seamos perfectos, sino que Él nos promete de que Él nos va a ayudar a que nosotros podamos cumplir ese ideal. Y como dice aquí, ser completos en Él. Este, para ser perfectos y llegar a la perfección, necesitamos de su ayuda. De otro modo, es imposible. Hermanos, este joven está diciendo algunas cosas muy importantes. Él dice que Jesús nos va a ayudar. Y que nosotros necesitamos esa ayuda. Porque si no, sería imposible. Y miren, en el libro Consejos para Maestros, en la página 474, miren cómo es que Dios nos ayuda. Escuchen, Dios envía ángeles a los que con firme perseverancia se esfuerzan por revelar los atributos de Cristo. Para darles una visión ampliada de su carácter y obra, de su poder, gracia y amor. Tú decías, necesitamos la ayuda de Cristo. Cristo nos puede ayudar. Y aquí la sierva del Señor dice, Dios envía a sus ángeles, dice, para que nos ayuden. ¿A quiénes? A los que con firme perseverancia nos esforzamos, dice, por revelar los atributos de Cristo. Dice que los ángeles vienen y nos dan una visión ampliada. Del carácter de Cristo, de su obra, de su poder, de su gracia y de su amor. Y así llegamos a ser participantes de su naturaleza. Y día tras día, dice, crecemos hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Por eso es que los ángeles son ministradores. Dios pone a la disposición. Los ángeles ponen a la disposición de nosotros a los ángeles para que nos ayuden en esto, de alcanzar la perfección. Dice que cuando los ángeles vienen y nos dan esa visión amplia de lo que es el carácter del Señor, de la obra, de su poder, de su gracia y amor. Entonces nosotros venimos y nos convertimos prácticamente en participantes de su naturaleza hasta llegar al punto, dice, de llegar a crecer a una estatura de hombres y mujeres en Cristo. ¿Cómo hace énfasis de que en Cristo? Y dice que cuando esto ocurre, se ve, dice, la santificación del Espíritu en los pensamientos, en las palabras y en las obras. Su ministerio, dice, es vida y salvación para todos aquellos con quienes se asocian. De los tales se declara y vosotros estáis completos en él. Así que hay ayuda disponible. Lo que tú dijiste, esto es ahora. Y alguien dice, oh, eso es imposible. ¿Yo cómo puedo lograrlo? Sí se puede. El Señor te ayuda y los ángeles son puestos para que te ayuden. ¿Tienes algo más que agregar tú? Este, algo muy importante. Es que el problema de muchos de nosotros es que empezamos a decir, oh, yo quiero ser perfectos. Y ese no es el problema, sino que queremos ser perfectos sin la ayuda de Dios. No oramos, no estudiamos su palabra y no hacemos lo necesario. No nos alimentamos espiritualmente. Y este, todos los días nos decimos, ¿por qué, por qué no logro ser, llegar a la perfección? Este, y es porque no estudiamos y no nos alimentamos espiritualmente. Por ejemplo, alguien no puede ser, no puede tener una buena salud si no se alimenta bien. Entonces, así es espiritualmente. Para llegar a la perfección necesitamos alimentarnos espiritualmente. Este es un punto muy importante, hermanos, porque la verdad es un fracaso pretender la perfección sin esto que acaba de decir Leo, el alimento espiritual. Realmente, ¿qué sucedería con nuestros órganos, con nuestras células, con nuestra sangre, si no le damos alimento? Pues tarde o temprano moriremos. Es lo mismo que ocurre en la vida espiritual. Y por eso hay mucho cristiano decepcionado que ha querido, pues, cambiar y dice, eso no funciona. Yo no, no, yo no puedo cambiar. He ido a la iglesia, me he bautizado y las cosas peores se han puesto. Oh, hermano, es porque tú pretendías alcanzar eso uniéndote a la iglesia, con bautizarte. Mira, lo que acaba de decir Leo es importante. Si no estudias la Biblia por tu propia cuenta, si no te alimentas, tú no vas a lograr entender el plan de Dios para tu vida. Y por lo tanto, los ángeles tampoco te van a ayudar a poder mostrarte en una forma amplia el carácter y la obra de Cristo. Así que, completos en Jesús ahora es, hermanos, posible, como dice aquí el joven, con el estudio de la palabra diariamente. Es que, mira, cuando, por ejemplo, estamos en la escuela y nos dan libros, ¿verdad?, para estudiar. Sabemos nosotros de que en algún momento nos van a evaluar, nos van a hacer un examen y nos metemos a la lectura del libro. Nos metemos al estudio de la clase, de la materia. Y llega un momento en que nosotros eso lo llegamos a manejar perfectamente porque sabemos que nos van a evaluar y queremos sacar una buena nota. ¿Por qué no hacer lo mismo con la palabra de Dios? Estudiarla de manera exhaustiva, detenida, tranquila, buscando comprender el plan de Dios, sabiendo de que por allí vamos a alcanzar esa perfección. Por allí vamos a alcanzar en Jesús, porque ahí vamos a mirar a Cristo. Vamos a alcanzar ese ideal que Él tiene. Y eso debe ser, pues, no hasta cuando Cristo venga, como tú dijiste, sino ahora. Bueno, hay una nota aquí en la lección que me gustaría que tú leyeras. Y si hay algo que meditar en ella o comentar, pues también lo hagas. Dice, Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. Este me voy a detener un poco aquí. Ok. Es lo que estábamos diciendo hoy temprano. Este, es el problema que muchos de nosotros tenemos, que tratamos de, este, de ser salvos haciendo, podemos, así entre comillas, buenas obras. Y nosotros no tenemos, las buenas obras no, no las hacemos nosotros para ser salvos, sino que vienen por naturaleza cuando nosotros conocemos a Dios y lo amamos de verdad. Como dice su palabra, sin más guardar mis mandamientos. Y cuando llegamos a conocer a Dios y, este, lo empezamos a amar, empezamos a guardar sus mandamientos, a seguir sus estatutos por naturaleza. Como, por ejemplo, en un matrimonio, un esposo a veces puede sacrificar sus gustos para complacer a su esposa o viceversa. Y así es en la vida cristiana. Importante este tema que estás tocando y el ejemplo que has puesto. Y aquí agrega la nota, dice, Prácticamente hermanos, lo que está diciendo aquí es de que no estriba en nuestras buenas obras, el ser completos en Cristo, sino el estar unidos con Él. Estar prácticamente en esa comunión con Él, contemplándole. Y al contemplar, le dice, vemos que nuestra propia justicia no vale nada. De manera, hermanos, de que hoy podemos nosotros, si queremos, que nuestra experiencia cristiana sea rica, sea próspera, si nos dedicamos a contemplar a Jesús. Mira, no te veas, no te veas en estos momentos tu propia, tu propia justicia. Mira la justicia de Cristo que te la quiere imputar, te la quiere acreditar. Mira, mejor, haz esto, porque de esa manera, esto lo podrás conseguir. Pues ya no dentro de un mes, ni dentro de la próxima campaña que haya, o dentro de la próxima semana de oración, o del próximo ayuno, dentro de la próxima Santa Cena. No, lo podrás conseguir ahora, si tú hoy decides romper con esa rutina, con esa frialdad, y volcándote a contemplar a Jesús, su justicia, y entonces caer humilde a los pies de Él, allí, al pie de la cruz. La nota sigue diciendo, si la lees tú ahora, lo que falta. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro, escucha el mensaje. Vosotros estáis completos en él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. Entonces, algo que me gustó de esta cita es que menciona que cuando nosotros vamos a Dios y lo contemplamos, vemos que Él es tan perfecto y luego nos vemos a nosotros y vemos que nosotros somos tan sucios y vemos que sus caminos son más altos que nuestros y que su justicia no es como la nuestra. Entonces, al ver a Dios, nosotros nos humillamos ante Dios y Él nos acepta y nos da su fuerza para poder llegar a ser perfectos y ser completos en Él, así como lo hizo con María. Y entonces, después dice, ahora todo está en paz en su alma. Y lo que me gusta es que Dios da una paz que nadie más puede dar. Como dice la Biblia, que Él da la paz no como el mundo la da. Porque el mundo, este, en veces tiene paz solo en los momentos de alegría. Pero Dios nos promete paz no solo en los momentos de alegría, sino que cuando estamos pasando por pruebas o tentaciones y en los momentos difíciles. Hay una condición, Leo, en la cual nosotros debemos permanecer después que hemos sido justificados por la fe. Nosotros hemos venido, hermanos, durante todas estas semanas haciendo énfasis en esta justificación por la fe. Y ahora estamos viendo que el que ha sido justificado por la fe, pues ha llegado a la perfección, ha llegado a ser completo en Jesús y puede permanecer completo en Él. Pero debemos nosotros entender de que es importante mantenernos así, perfectos en Jesús. Colosenses 4.12, ¿qué nos dice? Dios no solo quiere que lleguemos a la perfección y después caigamos otra vez, sino que quiere que permanezcamos firmes, como dice aquí, y perfectos. Y eso es solo posible con la ayuda de Dios. Amén. Es importante cómo Él le hablaba a los hermanos de Colosenses. Le decía, o saluda Epafras. O, bueno, no tiene ningún acento aquí, pero Epafras. Le saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oración, para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Parece ser que este hermano, que era un compañero de Pablo, se preocupaba mucho por la iglesia de Colosas. Y mira lo que Él hacía en sus oraciones. Pedía porque los hermanos se esforzaran y que se mantuvieran firmes, perfectos y completos, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos llegar a conseguir conseguir y mantenernos siempre en esa condición, haciendo la voluntad de Dios. El que ha sido justificado por la fe, debe permanecer completo, perfecto, haciendo la voluntad de Dios. Y hay un comentario acá, si gustas tú compartirlo, en la lección. Dice, El Señor Jesús obra mediante el Espíritu Santo, porque es su representante. Mediante Él infunde vida espiritual al alma, aviva sus energías para el bien, limpia de la contaminación moral y capacita para su reino. Jesús tiene abundantes bendiciones para derramar, ricos dones para distribuir entre los hombres. Él es el consejero admirable, infinito en sabiduría y fortaleza. Y si reconocemos el poder de su Espíritu y nos sometemos para ser moldeados por Él, estaremos completos en Él. ¿Qué pensamiento es este? En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, corporalmente, y en Él estáis completos. Aquí presenta al Espíritu Santo. Haciendo su parte como el representante de Jesús, obrando en nosotros, infundiéndonos, dice, esa vida espiritual, avivando, dice, esas energías para el bien, limpiándonos de contaminación moral y capacitándonos para el reino de Cristo. Hay muchas bendiciones, dice, que Cristo tiene para derramar, ricos dones para distribuir entre nosotros. Como el Espíritu Santo, hermanos, está para ser nuestro ayudador, también podemos orar al Espíritu Santo y decirle, ayúdame a alcanzar esta perfección en Cristo y haciendo su voluntad. Me gusta que dice que el Espíritu Santo es el consejero admirable, infinito en sabiduría y fortaleza. Y si reconocemos, dice, el poder de su Espíritu y nos sometemos para ser moldeados por Él, entonces estaremos completos en Él. Así que este es un pensamiento hermoso, que nosotros estemos completos en el Señor. Cuando Pablo escribía a los colosenses y mencionaba lo de Epáfras, que le deseaba a los colosenses que crecieran o que se mantuvieran firmes, completos y perfectos, el comentario bíblico dice que lo que realmente él deseaba es que los hermanos de Colosa fueran maduros y cumplidos. Es decir, que estuvieran prácticamente por la gracia del Señor alcanzando la meta en cada etapa de su conocimiento, en todo lo que Dios manda. Hermanos, nosotros hemos sido justificados por la fe, hemos sido perdonados. El Señor ha imputado su justicia en nosotros. Ahora permanezcamos completos y perfectos haciendo su santa voluntad. Como nuestro mediador, ¿qué es? Como nuestro mediador, mejor dicho, ¿qué es lo que Jesús nunca deja de hacer por los que permanecen en Él mediante la fe? Leo. Para eso vamos a leer en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Y dice, Entonces, Dios lo que está haciendo en este momento es intercediendo por cada uno de nosotros. Él en estos momentos está en el lugar santísimo, desde 1844. Entonces, si vemos en el tiempo de antaño, el sacerdote sólo entraba al lugar santísimo una vez al año, y era en el día de la expiación. Y en ese día el pueblo ayunaba y oraba y le pedía a Dios perdón por todos sus pecados. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y expiaba por los pueblos, por todos los pecados que el pueblo había cometido en ese año. Y este, es muy importante por eso, porque ya estamos en el día de la expiación. Es muy importante llegar a la perfección, estudiar más la palabra de Dios. Y este, porque ya se acerca el fin, y nosotros debemos estar preparados. Lo bonito de todo esto es de que al presentar la palabra de Dios a Cristo, como intercediendo por nosotros, pues prácticamente lo está presentando como el amigo que tenemos en el santuario, como el que nos ayuda para que esta perfección sea completa ahora. Tú necesitas, como decía Leo hace un rato, a Jesús. Yo necesito a Jesús. Todos lo necesitamos. Entonces, aprovechemos su ministerio intercesor en el santuario y alcancemos esa perfección en él. Hay aquí una nota en Fe y Obras, páginas 111 y 112, que me gustaría que compartieras con la audiencia. Dice, Jesús está en el lugar santísimo, para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Ahí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento, como completo en él. Pero por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en él, aceptados en él, en el amado, únicamente si permanecemos en él por fe. Ahí está. Hay una condición para poder permanecer completos en él, y es si permanecemos en él por fe. Permanecer en él es, hermanos, lo que más necesitamos. Es interesante esto que dice aquí la nota, de que el hecho de que Cristo esté representándonos ahí en el lugar santísimo, no nos debe de llevar a nosotros también a imaginarnos que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. No, porque Cristo, dice, no es ministro del pecado. Él no es ministro del pecado. Él es ministro de aquellos que han alcanzado la perfección en él, los que han sido completos en él, los que lo han aceptado y permanecen en él por fe. Por eso es él intercede, por eso es él ministro. Así que, hermanos, si esto es así de real, si esta es la verdad, la verdadera situación, entonces, hermanos, vengamos a Jesucristo ahora. Yo insisto todos los días a que vengamos a Jesucristo ahora y permanezcamos en Jesucristo. Si venimos a él y permanecemos en él por fe, en el santuario, él intercede por nosotros y él nos ayuda para que permanezcamos completos y perfectos en él. No sé si tengas algo más que agregar para terminar. Lo bonito de esto es que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios el Padre ya no nos ve a nosotros, sino que Cristo se pone enfrente de nosotros y ya no ve nuestra vida pecaminosa, sino que ve la vida perfecta que vivió Cristo cuando estuvo aquí. Y eso es lo bonito de eso, pero tampoco, como dice aquí, no tenemos que abusar que, oh, Cristo está intercediendo por nosotros ahorita. Puedo seguir pecando y después arrepentirme. Otros agarran el versículo, hijitos míos, si pecáis, abogado, tenéis a Jesucristo el justo. Y eso no es así como dice, él no es ministro del pecado. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y Cristo nos ayudará porque no sabemos ni el día ni la hora. Puede ser hoy o puede ser mañana y nosotros no estamos listos. Bueno, entonces, siendo así, que no estamos listos porque estamos descuidados, lo mejor entonces es aceptar la invitación del Señor y aceptarlo como nuestro abogado intercesor y aceptarlo también como nuestro salvador. En Jesús podemos alcanzar ahora esa perfección. Vamos a pedírsela en oración que nos ayude. Oremos. O Padre Celestial, qué hermoso saber de que esta perfección se puede alcanzar ahora mismo en la medida en que, como hemos estado estudiando, te contemplemos a ti. En la medida, Señor, en que nosotros perseveremos en la fe en ti completamente. Ayúdanos, Señor, a no quitar la mirada de ti. Ayúdanos a perseverar en tu gracia. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a ayudarnos a alcanzar esto, de llegar a ser perfectos ahora. Oh, Padre, qué hermoso es saber de que el Espíritu Santo, los ángeles y tú mismo están más que dispuestos a ayudarnos. Solo hay una parte que debemos hacer y es elegir servirte, elegir estar contigo diariamente, elegir contemplarte. Al contemplarte miraremos que no hay nada bueno en nosotros y anhelaremos que tú nos imputes tu justicia y entonces tú nos declararás justos, dice tu palabra, y nos sentiremos aceptados por ti. Gracias, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ser victoriosos y alcanzar esto ahora mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Signalmente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y un agrado y un agrado